La construcción del criteletón en Morelia, Michoacán, avanza satisfactoriamente y en siete meses, según la meta, quedará concluido, informó José Luis Pereira, supervisor en jefe de la obra. Estamos en la etapa de terracerías, terminando las terracerías y empezando la cimentación. El jefe del área de supervisión de la obra, que atenderá a por lo menos mil niños y jóvenes con discapacidad neuromúsculo-esquelética, dijo que continúa la construcción de muros y estructura, que podría determinar en tres o cuatro meses y mostrar avances visibles cada semana. Muy visible, sí, es muy rápida y por lo mismo el crecimiento del edificio se puede ver cada semana, o sea, es importante cómo se va a desarrollar. En tres meses prácticamente está la estructura, tres a cuatro meses y los otros son para colocación de acabados. Detalló que en la obra laboran 130 trabajadores, sin embargo, la cifra de empleados de campo se incrementará una vez que comience el levantamiento de muros y conforme se vayan requiriendo. La jornada es normal, es de ocho de la mañana a seis de la tarde, tienen una hora de comer y se viene realizando ahorita el trabajo con poca maquinaria, puesto que ya la terracería se terminó ya. El supervisor de la obra, José Luis Pereira, dijo que en total son 5.800 metros cuadrados de construcción al interior, lo que se está proyectando para el CRI Teletón Michoacán, que se prevé inaugurarlo en noviembre próximo. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez.